Todo bien, acá encantada de ver todas estas lindas clases que estás dando, que por sobre todo tienen como una cota también de diversión, una cosa que es súper importante para los niños, ¿no? Estábamos hablando atrás de telones, como se dice. La importancia de que, más allá de esta historia linda de Juan Manuel, la historia de todos los chicos del barrio que vienen acá, que se unen a Juan Manuel como un ejemplo también a seguir. Y que, bueno, tú estás también guiando, obviamente, principalmente desde chiquitos. ¿Cómo me decías que era como un punto fundamental que esto se transforme en un lugar de encuentro, de aprendizaje, pero también de esto, de entretenerse, ¿no? De diversión y que en definitiva no se vayan de la clase, ¿no? Claro, ellos llevan tal hora, por ejemplo, que no se quieren ir. Todos tienen historias, yo conozco historias de cada uno, no nos ayudan a decir, bueno, los padres se arriman y te cuentan, si son varios separados, si son varios separados, si llegamos a la escuela, si llegamos a la familia, si llegamos a la familia, o sea, nos introducimos a manejar. Después de cada uno, tengo que saber cómo manejamos. Hay muchos que han perdido las manos, que vengan de otros lugares, que han estado, y acá se trata de decir, si bien aprendemos el comercial, al menos dicen, a test contracturales, de que esta hora, una idea que vamos a hacer, sea lo más que olvidemos. Claro. Un momento simple. Pone límites para que entiendan que hay un poco para jugar, muy rato para trabajar. Claro. De esa forma, cada uno va sacando lo mejor, que hace confianza, entre eso su juego también. Y pasa que a veces, profe, ¿te puedo contar algo? O me lo cuentan. Está bueno interactuar con los padres también. Claro. No es que vienen, toman las clases y se van para su casa. No. Hablamos con los padres, los padres me cuentan. ¿Qué pasó esto? ¿Ojo querido? ¿Qué le pasó ahí en la escuela? Claro. O lo que fuera con algún compañero. Y todo eso suma. Claro. Suma porque llegan acá y es como que cambia el chip. Claro, ni qué hablar. Es un encuentro, digo, también de amistades, de amigos, de familia, de todo. No es solamente clase de taekwondo, sino que es un encuentro grupal y familiar. Claro. Por ejemplo, muchos padres se quedan. Estamos en el mat, en el mat, en el medio de la clase, interactamos con los padres también. A veces ponemos juegos pares y hijos. En algunos momentos ponemos a los padres que le dan a juego a los hijos. Estamos todos liderados con los padres. Yo la noche padre. Claro. Entonces, está bloqueada. No nos da el tiempo nunca del día, pero ¿cómo cuando venimos a la cabeza? Bueno, hacemos tal expresión de niños y lo hacen. Claro. Entonces, es querer a uno más jovencito. A veces les queda para todos. Claro. Adrián, ¿y cómo te sentís en esta historia tan linda, con mucha alma, como digo yo, de Juan Manuel, donde con una edad tan temprana empieza, cuatro años y medio? No es lo habitual, ¿no? En realidad. Que ya sepan tan chiquititos, ¿no? Que les gusta la disciplina. Yo siempre digo lo mismo. Es muy difícil dar clases para chicos muy chiquitos. Claro. Cuatro años. Es muy difícil porque se aburren muy rápido, ¿sí? Y tienen que estar constantemente cambiando las cosas para que no sea tan embolante o tan aburrida la clase. El tema Juan, ya cuando arrancó, ya se le veía que tenía algo que es como en el fútbol. Hay uno de los cincuenta mil que tiene como un don. Es cierto.